Hola chicos, estamos en un nuevo video, estamos en Animal Crossing Y vamos a... A ver que hacemos Vamos a esperar Santi, gracias Vamos a ver Hola Hola de nuevo, Gulliver Dichosos los ojos que te ven Cali Un placer como siempre Igual que recibir esa mercancía tan valiosa que me traes cada vez que vienes a verme Fue un viaje tan ajetreado que para serte sincero no recuerdo mucho del país que visité Ah, pero no me olvidé de tu regalo marinera Eso sí tendrás que esperar hasta la próxima para oír la historia de cómo lo conseguí ¿Qué es esto? Sí, vi dos Un mugroso surtido de bronce Gracias a ti, Carly, el comercio va a tener... Me dices un sucio alimento de bronce Un sucio alimento de bronce si te acuerdas Pues no Sí, 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 sí ¿Me dices una su... ¿Eh? ¿Cómo que excavar? Pues... Ah, la analina La analina Y te voy a echar una mano Ya ayudaste Ahora rica A rica la chatita Si quieres... Tomen mi ayuda A mí no me importa Ah, alguien me compró algo ¡Oh, Dios mío! Aceptar Gracias Ahora buzón Ay, gracias por comprar eso ¡Billete, Sohaya! Tengo 28 horas Espero que... Ahora Voy a... Voy a necesitar... Esperanza ¿Qué? No me acuerdo que tenía ahora Sí, 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 sí Sí, sí Tengo bastantes ¡Oh, me alcanza! Ya hay... Los guachi guachi Tatatatata No tiene ropa, no ¿Qué? ¡Oh, Dios mío! ¿Pero qué? ¿Pero qué? chas a mi papá Noel Lo supo ¿Qué? ¿Qué? Estable Hasta Lo supo Así que Tienen la fuerza Que Le asume Porque si te asomas... ...fuente nueva de agua dulce y que conquiste este infierno del interior de Australia. Gracias. 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 Bueno, chicos, esto fue todo. Adiós.